La semana pasada nos reunimos en la Sociedad de Fomento del barrio. Ellos nos comentaban la problemática de seguridad de juntas en las esquinas que tienen justamente los vecinos. Y bueno, entre todo lo que se le planteó al municipio, en esta área que estamos con el tema de las cámaras, ampliando las cámaras que ya tenemos instaladas y hablando con los vecinos en base a la necesidad que ellos tenían, decidimos la instalación de cámaras para ese barrio en particular. Entonces, en conjunto con ellos, en conjunto con el centro de monitoreo y las cámaras que ya están instaladas, se definieron posibles ubicaciones para poder cubrir lugares que actualmente no estamos llegando con ninguna cámara. Justamente que el vecino se movilice y se acerque al municipio, hace que también el municipio con esa interacción sea más acertado en las decisiones que tome. Entonces, justamente, hoy tuvimos una reunión en conjunto para definir lugares casi exactos donde estaba la problemática del barrio en cuestión. Esta primera reunión que tenemos aquí con el centro de monitoreo, para nosotros fue positiva porque se comprometieron nos escucharon y se comprometieron a ubicar a las cámaras en los puntos donde marcamos que hay problemas en el barrio. Después vamos a tocar el tema en otra reunión, el tema seguridad siempre, con policía ya sea municipal o provincial. Perfectamente atendidos y, bueno, esperemos que, bueno, lógicamente que van a haber mejores resultados cuando tengamos las cámaras. Vamos a hacer otra reunión en la cual a ver cómo funciona todo y si mejoró el barrio con el tema de las cámaras. Gracias. Gracias.